La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, instó a los partidos políticos a promover la igualdad y la equidad de género en las postulaciones para las próximas elecciones parlamentarias. Lucena hizo este exhorto tras reunirse con el Frente Nacional de Mujeres, organización compuesta por factores sociales y políticos de oposición, para escuchar sus propuestas y planteamientos. El Frente Femenino entregó un documento que solicita al CNE sea aprobada una resolución en la que se establezca la paridad de género como criterio de la participación en las candidaturas a la Asamblea Nacional, tal como se hizo en las elecciones regionales de 2008. ¡Gracias! ¡Gracias!